muy buenas chicos hoy le hechos bienvenidos al canal bienvenidos un día más atrás estamos en un servidor modeado por 5 solo llegó tarde unas 10 horas pero le he hecho no tiene miedo le he hecho ping pong ping pong ping pong ping pong hasta que consigo asentarme hasta que consigo obtener revólver sachet beika unas escaleras que me costó me costaron 500 de chatarra las escaleras tienen historia así que no os podéis perder este vídeo vale resulta que me topo con unos vecinos unos vecinos un poco abusones un poco pesados todo el rato tres contra uno tres contra uno tres contra uno tres contra uno así que me terminaron de cansar vale hasta en el momento que pillé el revólver la chatarra las balas y que dije yo qué pollo o tú o yo chavales este vídeo no tiene desperdicio raídeo online uno versus tres que al final de al cabo una vez que termine el raídeo llegó el clan completo tío y fueron cinco personas por eso ya no está acabado vale lo de las cinco personas ya fue más tarde porque empezaron a decir por favor remuéveme el armario remuéveme el muro del armario bla 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 y resulta que fueron cinco personas y después cuando ya estaba tranquilo digo yo la bien qué panza de luz ahora entiendo lo del pedazo de luz porque resulta que fueron cinco personas pero el raídeo en sí fueron uno versus tres lechos versus tres chavales uno de los mejores raídeos online de mi canal uno de los mejores raídeos online que he hecho vale chavales así que por favor si os gusta os prometo que os va a encantar así que no olvidéis de darle like comentar suscribiros si no estáis suscritos chavales que nos vemos en el próximo capítulo chicos chao qué miedo chavales cómo va esto pues esto va quemándose así que esto por aquí vamos a seguir por aquí nosotros vamos a salir a dar una vueltecita vale esto por aquí esto por acá esto por aquí esto por allá venga tenemos un camino por aquí es terco que no me mola tiene el momento que pueda fabricarme otro tío que de hecho voy a empezar a fabricar lo sabe voy a coger esta madera voy a coger chan 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 ya tenemos bacon chavales ya tenemos bacon ya podemos raidear pero si no salen las hachas de puta madre pero ya tenemos los bacon ya raidear podemos vamos a ver ya un paso chavales hay un tío construyendo hostia o qué putada no tenéis putas escaleras por cierto ya tengo las hachas y bacon vale hostia puta qué cojones esto tiene un puto laberinto es lo que quiere hacer quiere hacer un puto laberinto el colega hostia o qué puesta abre aquí tenemos una casilla semi escondida pero como tenemos ya la beca tenemos la sacha perdida que también la vea aprendido vale está un ratito y también la aprendido está esta mierda tío de aquí 87 87 87 tiene pinta de que va a estar más abierto 87 87 87 87 que está tú lleno de puertas o cada cosa tiene una habitación 92 61 92 92 madre mía esto tiene pinta de esto tiene pinta de que me va a costar el oro y el moro tú entrar aquí así que no sé yo si prepararme una especie de ajón venís con cuatro sacha meter una pequeña cata como aquí es quien dice una pequeña cata y entrar aquí entran por esa puerta que intentan viene para acá uno y son tres viene uno para acá verdad espiando al enemigo intentan hacer tío no ahora han puesto ahí papapapá vale bueno de todas maneras entramos por arriba pues ha visto por el medio supongo que es a la piedra vaya agachadito, tío, a ver si se la liamos mira uno por allí, tío ¿hacia dónde va? ¿qué va a hacer? vale, si va para allá va a dar la vuelta, tío no me ha visto, ese no me ha visto no voy a venir a votar vale, voy a dar la vuelta más o menos bien, tío si se cierra de noche, de puta madre, tío porque es que le entraría ahí tenemos uno, lo vais, ¿no? hazte de noche, tío hazte de noche hazte de noche, hermano, tío y ahora no, tío, mamita no, tío, mamita no, tío, mamita Vamos compañero, uno versus tres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos chavales, le hemos puteado la casa, loco. ¡Madre mía, loco! ¡Eh, torreta! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué panza sufre, tío! Entonces, hemos jodido vivo, ¿eh? Venga, raideo online. Venga, raideo online. Ahí, uno versus tres. ¿Cómo te llaman, Manolo? ¡Uff! ¡De puta madre, tío! ¡Cuño, más chatarra, loco! ¡Esto qué polla, eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!